Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. Con mucho calor por acá. ¿Cómo estás, Nadia? Un poco. Bueno, mientras te saludo, Nadia, comento que hace mucho calor. Demasiado calor. Andamos medio apagadas por acá. No nos gusta tanto el calor. Ahí se van conectando. Se va conectando alguien. ¿Hay alguna valiente? Mirá. Ahí van mandando corazones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que el calor no las apague como nosotras. Bueno, igual estamos. Yo recién. Sí, estamos apagadas. Estamos en vivo, digamos. Sí, bueno. Estamos. Me dijeron apagadas, pero estamos recién bañadas para recuperar un poco de energías. Y con un nuevo proyecto. ¿Les voy mostrando? Si querés, si se escucha bien. Se escucha bien. ¿Esto no se escondió? ¿Hace ruido? A ver cómo escuchan. ¿Se ven? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo pasaron? Con ganas de hacer algo lindo, algo para decorar para estas fiestas. O más o menos este proyecto es bastante atemporal. Como venimos más o menos haciendo algo que sea para Navidad, para decorar las casas, pero que pueda también quedar con el tiempo. Acá volvimos un poco a las telas, a las flores, con algún proyectito, con alguna... Vamos a hacer algunas varitas para decorar o para decorar la corona, como pusimos acá, para algún florero también podría ser. Ya están, por supuesto que hecha con tela. Una variante de las florcitas, que por acá, por acá, por acá. Nos enseñó Fer, Fer Torcha. No sé si la ven, si está, que son muy lindas para decorar así. Yo le apliqué unos pétalos para hacer una especie de rosa abierta, de amapola, algo... Una florcita diferente y muy, muy fácil de hacer, que quedan re bonitas. ¿Qué te conectó Fer? Ay, Fer, estaba hablando de tus florcitas, las que me encantaron como las hiciste. Bueno, acá las hicimos como centro de estas flores, para decorar lo que sea, para alambrar. La pueden poner en florero junto con estas varitas. También hicimos acá en el centro, aplicamos foil. de Romina Guerra y en las letritas estas de MDF también. El foil con el pegamento para foil, especial para foil, que sirve tanto para tela, como para madera, para vidrio, para cerámica. La verdad que anda re bien, fíjense acá como tomó. Yo en esto, como era temporal, lo quise hacer con el foil negro, pero después lo vamos a probar con otros tonos, en otras banditas. Ahora ya, acá con esténcil, acá directamente aplicamos sobre toda la madera. Acá, acá hay uno, sobre toda la madera, con una esponjita, cargamos el pegamento, fíjense que es como una cremita. Se carga, se poncea, lo importante es darle tres manos, dejar secar entre mano y mano y los utensilios, tanto la esponjita que se use no tiene que estar húmeda. Es decir, que cada vez que ocupamos una esponjita, tiene que estar seca, nada de humedad al pegamento. Y cuando le aplicamos la segunda mano y la tercera, tiene que estar seca la anterior. Eso es lo que hay que tener en cuenta para que funcione re bien el adhesivo. Manda un saludo desde Córdoba, desde Almagro. Hola, qué lindo. ¿Cómo están, chicas? Fíjense que acá, lo aplicamos, lo sujetamos con la plancha. Fíjense cómo salió. Limpito, limpito el pegamento. Así que, ya lo vamos a probar ahora. Esto ya lo tenemos aplicado al pegamento, porque como ya le dije, necesita tres manos y secar entre mano y mano. Lo que no le dije es que el stencil tiene pegamento también atrás para que no se filtre. Usamos el multiuso también de Romina. Hay varios otros pegamentos que se puede usar atrás del stencil. Este nos encanta porque después se limpian los stencil con mucha, mucha facilidad. Así que, no queda el pegote si no lo queremos más. Acá los sostengo, ahí enmascaré porque hasta acá no quería que vaya pegamento, solamente que adhieran estas casitas y los arbolitos. Ya acá tenemos las tres manos. Se lo voy a mostrar, lo voy a despegar, no quise despegarlo antes para que lo vean. Adhiere muchísimo, re bien. Y este es muy chiquito el diseño de este stencil, así que lo quiero sacar con cuidado. No sé si se nota, tiene como una opacidad. Yo de acá veo bastante el diseño del pegamento. Este, voy a sacar un poquito la corona por acá. Este tiene dos manos, le voy a mostrar cómo le aplicamos la tercera mano y lo dejamos secar mientras hacemos los demás. Por si tienen alguna duda de cómo ocupar el pegamento. Cargo nada más que un poquito. Descargo. Todo se huele. Y también el stencil está adherido con el multiuso. Y la aplicamos. La tercera mano. Más o menos recorro, no es mucho pegamento. Sí. Yo acá estoy notando el brillito. A ver qué preguntan. El adhesivo, en la palabra amor, ¿es adhesivo textil para foil? Sí, en cualquier... Ocupamos solamente este adhesivo textil para foil. Eso preguntaba Jorge Lina. Lo ocupamos en este, en el... Acá hicimos una que dice... Y en este se puede decir en esta de la moda. Ah, en las maderías. Ah, acá puede ser en esta de la madera. ¿Qué preguntaste? Sí. Ocupamos el mismo adhesivo sobre madera y sobre tela, para que vean que se puede ocupar tranquilamente sobre cualquier superficie. Turulata, saluda desde Colombia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la Genia del reciclado? Hola Silvia. Silvia Mendieta. ¿Cómo estás Silvia? Desde Brasil también. Hola. Esto lo dejamos secar. Yo voy a calentar la plancha. Porque lo vamos a sujetar... Ahí está. Lo vamos a adherir con la plancha a una temperatura que soporte la tela, generalmente para el bodón que esté. Y... Y... Y después para retirarlo hay que dejar enfriar. Así que... Prefería hacer esto primero y después hacemos lo de las flores así. Dejamos que se enfríe bien. Hay otra pregunta acá de mi lugar arte. ¿El multiuso es el adhesivo de romina, el que usamos para folex u otro? No, el mismo. Ese. Este es para folex. Es justo... No, el multiuso. Ella pregunta por el multiuso. El pegamento ese sí. Es bien multiuso. Lo usamos para adherir atrás de los stencils. Lo usamos para pegar los folex. Para pegar las láminas también. Creo que he preguntado por este, por el multiuso. Multiuso. Bueno, acá tiene la palabrita paz. Para las casitas me gustaba ocupar... Yo dejé la tela... Estaba buscando las casitas. Ocupar el marrón chocolate. Acá. Y arriba... A ver si no tapo. Vamos a ir de a una. No, no, no está bien. No, pero para no marearla vamos a ir de a uno. ¿Qué colores? Este... Es como... Es chocolate. Chocolate. Yo lo veía como un bronce oscuro. Sí, sí. Sí. Yo no puse filtro. Y así se ven bien los colores. Ah, bien. Ay, qué lindo. Estoy sin filtro. Mmm... No me gusta. No me gusta nada. Ni maquillada, nada. No digo nada. Los colores. No me avisaste nada. Y que... No, no, no. Traición, traición. Eh... Le ponemos una tela arriba. Cualquier telita. Es divina este color. Sí. Se ve bien. Vamos a ver a ver cómo queda. Lo estamos... Estrenando con ustedes, chicas. Es bastante... Mi amor, te quiero mucho, Fer. A ver... Está Vir de casita. A ver... ¡Hola, Vir! ¿Cómo están? Bueno, esto va a demorar un ratito. Para darse cuenta... Yo empiezo a mirar acá y todavía no veo que se trasluzca lo que... Lo que marqué con el... Lo que está marcado con el esténcil. Empieza como a aparecer todo el diseño. Se empieza a arrugar el resto del esténcil y donde está el diseño empieza a quedar marcado. Así que le voy a pasar más calor. Así que le voy a pasar más calor. No sé si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda. Hasta ahora, si... Si entendieron cómo se aplica el pegamento, el multiuso. La verdad que el multiuso es bien, lo dice la palabra. Lo ocupamos para muchísimos, muchísimos trabajos. Es súper práctico. ¿Preguntan qué trabajo estás haciendo? Estamos haciendo. En este caso, vamos a armar una corona. Pero la idea es aplicar sobre tela y sobre madera foil. Con el pegamento, el adhesivo para foil de Romina Guerra. Que no sólo adhiere sobre tela, sino sobre madera, sobre metal, sobre vidrio. Sobre cualquier superficie que después tolere el calor de la plancha. Y la forma también. Por ahí en vidrio, si lo hacemos sobre un frasco, va a ser medio complicado. Por la forma, más que nada. Si ocupamos un diseño chiquito que abarque bien. ¿Están viendo que saquemos los comentarios, pero yo no los saco así? Ah, de los comentarios, chicas, solemos no sacar los comentarios. Porque siempre surgen preguntas y nos gusta contestarlas en el momento. Si quieren pueden poner escribir arroba. Y no lo mandan. Tocan en la pantalla. Tocan en la pantalla. No sé a qué altura estaría ahora. Tocan en la pantalla. Y... Y solamente eso. No lo envían. Tocan en la pantalla y desaparece el comentario para ustedes. Me voy a dar un poquito más de calor para no estar esperando tanto. Un poquito. Pero ya me estoy arriesgando. Estoy queriendo espiar un poquito. Solo calor o calor y presión. Es que... Yo hago un poquito de presión con la plancha. Pero no, es más que nada calor. Calor, calor, calor. Ya que yo le puse tela doble. Voy a ver porque pegó lo más bien. Ahora no está queriendo... No noto... Le había dejado la tela doble. No me di cuenta. Era con una sola telita está... Puede ser eso. Pero esta tela es un lienzo re finito. Solamente para que no se adhiera en el foil. Vamos a dejar que se enfríe. A ver qué pasa. Vamos a dejar que se enfríe. Voy a mostrarle esta letra... Que hicimos, eh. Pero para aplicarla acá sobre... No sé si cambiar el color o dejarla con el... Con el cobre. Con el chocolate. No estaría marcándose el diseño, por eso no me animo a dejar de pasarle calor. Puede ser... No, no, no. Es mucho tiempo. No sé si es el... El foil o qué, pero ya... Ya tenía la temperatura bien de la plancha. Tendría que andar ya. Saluda. Saluda con Ariel. Oh, la Ariel está. Pero ¿cómo estás? Ya he visto que Ariel no para. Ha andado por todos lados. No, ya marcó. A ver. ¿Sugo? No quería soltar la plancha. Quería mostrarle, pero no se va a ver. No creo que se vea cómo ya se ve un poquito la marca y no... Yo la veo nada más. De este lado le voy a pasar la... Para no cortar. ¿Se dio vuelta? Ahí. ¿No se dio vuelta el ama? Mira, ya estaba por el saludo. No, no lo vi. No he oído pegar nada, sí. Ahí. Ahí lo sujetamos. Ya. Fíjense. Dice Ariel con ganas de visitar. Pero ¿estuviste cerquita, Ariel? Anduviste por Guariguaychú. Anduvo hace poquito. Muy, muy cerquita. Ahí se van conectando y van preguntando. Metele calor sin problema, dice Fer. No. No. Sí. Es que ya le puse con todo. Ya. Más calor nos aguanta. Están todas diciendo, subí la plancha, subí la plancha. No, no, no. Si está, está full ya. Ya está. Fíjese, acá la toqué. Acá toqué el foil sin querer. Ya está. No, empecé con la temperatura que estaba acercándose al algodón, pero no era bien de algodón. La había bajado y no me había dado cuenta. Ahora la puse bien en algodón, ya casi al máximo. Pero ahora estoy tranquila que ya veo que está marcado el diseño. Esto también. Ya me pasé también acá de calor. Esperemos que no haya sido mucho. No, 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 no. Un toquecito más. Pueblo las dudas y bueno. Sí, estamos comentando. Puede fallar, puede fallar. Y ya viene que es por el ventilador. Puede ser, sí. Te puede estar secando el pegamento. No, 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 pero estuve ocupando. Si estos están también a último momento, lo hicimos y lo trabajamos con la misma temperatura, el ventilador y anduvo bien. Ahora sí, el ventilador que nos ayuda a secar el ventilador. Mientras, ya voy a organizar esto y empezamos a hacer las florcitas. Les comento que estas espiguitas... Les comento que estas espiguitas... las espiguitas de material. Para que no falle. Fíjense que esta palabra quedó perfecta y la hice a las 15 minutos, 20. Pero bueno ¿Qué va a hacer? Sí, no, no La ansiedad me puede, ya chusmé un poquito Ahí quedó Eso hay que dejarlo enfriar Hay que dejarlo enfriar Voy a enchufar la pistolita de calor Allá quedó un alambre, Nadia, por ahí Me parece ¿Qué me lo olvidé? Les comento que Para hacer la espiguita Había cortado una tira larga De aproximadamente 7 centímetros La doblé por la mitad Y la empezamos a cortar Que quede más o menos un margen de un centímetro Para que quede unido Acá yo ya avancé bastante para no aburrir en esto Que es muy rutinario La tirita queda un poquito larga Y después la vamos a ir envolviendo En algún... En este caso elegí alambre para que no quede tan rígido Para que tenga movimiento La podemos incluso hasta enroscar Si no queremos pegarla Si sirven para... Si la ponemos en algún florero también Es lindo que tenga algún movimiento Que no queden tan rígidas Y así cortamos todo Toda la tirita Ahí estaría cortada Termino acá Mientras se calienta la pistolita Y envolvemos algo súper rápido Pueden hacer muchísimos Pueden hacer para regalar Para vender Para anexar a los ramos Si ya alguna hace Flores Vellena ¿Sí? Ay, qué bueno Qué bueno, ¿no? La verdad que Pensé que vive cerca del río Que se va Por ahí suelen ir A algún lugar más fresco Ahí estaría Nos ayudamos con la pistola de calor Para ir pegando Yo en este caso Ocupé un alambre De aluminio Puede ser algún alambre galvanizado Para... Que no oxide Porque con el tiempo Puede ser Si uno quiere hacer un buen trabajo Y no quiere después Tener algún inconveniente Que aparezca manchado O algo Sería lo ideal Estos alambres Pero si no Se pueden ocupar El alambre Recocido Negro Que al ser poroso Se oxida Entonces Le pueden pasar Una manito de laca De barniz poliuretánico Y Para prevenir Por cualquier cosa Y lo ocupan tranquilamente Me pegué ahí Yo para ir más fácil Lo voy dejando boca abajo Pongo un poquito De pegamento Y giro Así no se me van Enredando Los flequitos Fíjense que totalmente Fácil de hacer Quedan decorativos Le voy a juntar Un poquito más Esto lo pueden ir nivelando Había empezado a estirar mucho Y me quedaban medio ralos Lo hacen más cerquita O lo van alejando Depende como le guste ¿Se puede pegar con silicona fría? Se puede pegar Esta es más rápida Recuerden que la Silicona fría Tarda un poquito más En En pegar Lo van sujetando O van trabajando Por sectores Esto es totalmente rápido Pero si cualquier pegamento Les va a demorar un poquito más A ver ¿Y si yo me acerco ahí? No, no Bueno Esto se me Ahí enredélo Enredé los pelitos También no es necesario pegar todo Pueden ir girando un poquito Giran, giran, giran Y después cada tanto Le dan un puntito Para ir sujetando Este lo voy a cortar acá La verdad que sí, Fer Genia Silvia ha preguntado Con la silicona fría Para hacerlo con los chiquis Ay, sí Sí, sí, sí Voy a seguir una más cortita Silvia toda adapta Para sus chicos Han ocupado ya la técnica Del papel mallé La pasta esa Que Ahí está Lo voy a hacer un poquito más cerca Para que vean Que queda más abultado Ahí Esta la hice como Una espiguita Más Más estilizada Hermoso queda Dice Hanna Se me ocurre también Que depende del color Puede Parecer como unas lavandas Si ocupamos un violeta Un lila Bueno, Fer está caminando Y dice Me acompañan en mi caminato Pero qué bueno Fer Gracias Gracias por estar siempre Fer Una genia No para Si no hace cosas Está caminando Está haciendo Algún deporte Esto lo puedo llevar Hasta el final Lo puedo terminar acá Seguir envolviéndolo Con un poquito de tela Dejarle Si es para un florero Le dejamos Un tallito Como dejamos acá Y lo seguí envolviendo Uy Ahí está Ahí está A veces lo dejé Como para un florero Entonces le envolví La misma telita Alrededor del alambre Así Queda prolijo Bueno Después Al final Vemos como lo Lo acomodamos Sobre la corona Ponemos algún movimiento Lo peinamos un poquito Esto da para un montón De ideas Esta quedó Como más Delgadita Fui estirando más Fui alargando más Esas serían Las varitas Que nos van a Vamos a hacer alrededor Ahí enganché Con la hile Pero justo se vino A arredar Toda la vuelta A ver Ya está Bien se da Ya estaría Vamos a despegar Por ansiosa Nada más O ya sacamos Lo despegamos Ahí Ahí como que Le di mucho calor Quedó arrugado Tenía miedo Con la tele La verdad Que le di mucho calor Vamos a probar Lo mismo Después con menos Menos calor Se derritió demasiado Queda un poquito El pegamento Que tenemos que retirar Pero esto Si es exceso De calor El brillo El brillo Si Queda espectacular Acá si Acá se ve Que está Espectacular Se ve Se ve Ahí está Hay detalles Que no tomaron Pero seguramente Cuando le puse El pegamento Acá era muy mínimo Lo que tenía De luz Los arbolitos Quedó con un brillo Espectacular Toma re bien La casita Quedó bárbara Si el arbolito Ese era muy Tenía Muy poquito En el medio Y No se ve Queda un árbol Grande No importa Queda Queda Esa es la idea Esto lo pueden ocupar Para remeras Para camino de mesa Para centro Lo único que tienen que tener en cuenta Si lo van a lavar Es lavarlo a mano Sin refregar No planchar arriba Después Fíjese Que si hoy Planchamos Con una telita arriba También En el caso De planchar Alguna prenda La que plancha No sería mi caso Yo no lo plancharía Le ponemos Bueno Esto después Otra cosa Que va a ir acomodada Ahí Yo Dejé la plancha enchufada Quiero Reivindicarme Probar con la otra Maderita que tenemos Un segundito Dicen No sé que están haciendo Pero es hermoso Planart Un, dos, tres Estamos pegando Foil Con el Adhesivo para foil De Romina Guerra Sobre madera Sobre tela Bueno Y le paso Algunas Unas rositas Y unas Varillitas Para Para decorar Una corona ¿Le paso la cancha? No Ya la canso Ahí está Gracias La tela Está por acá Este es un poquito De calor Están todas diciendo Que a zapato No plancha No Pero eso es un ratito Nada más No nos va Que solo planchan Para esto Ah Para estas cosas Sí Es el caso De esta plancha También La verdad Que hoy Se sorprendió En la madera ¿Tenés que pasar Barnizas Después de sacar El foil? No 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 Es necesaria Ya tiene su brillo Para Si lo quieren Proteger más Pero me parece Que sería perder El brillo Del foil Ya que No creo Que se justifique Ya que yo soy De proteger De todas las piezas Pero no No lo haría Ahí está No le paso más Fíjese lo que le decía Que se empieza Empieza a arrugar Ya no sé Si no me pasé También un poquito Ahí está Hay que evitar Que se arrugue Esto Ya tenía Por las dudas Esto Sí Las letras Ya tenían Tres manos No lo apliqué acá Yo lo apliqué Solamente al comienzo Lo apliqué al comienzo En la palabra amor En esta palabra Le apliqué La tercera mano Y se está secando Recién Vemos al final Si ya la La aplicamos Ah el adhesivo Usamos El adhesivo multiuso Para la parte de atrás Del stencil Para que adhiera Se pegue a la tela Y después Cuando apliquemos El pegamento para foil No se extienda tanto Marque bien El pegamento Para foil Es el que tiene Las letras Y la tela Que se aplica Con esponjita No tiene que estar Húmedo Ninguno De los materiales Que ocupemos Siempre que vamos A ocupar Yo le di Tres manos Entonces las tres manos Ocupé Esponjitas diferentes Porque iba lavando La otra Entonces ya no La descartaba Por el momento Vamos a esperar Que se enfríe Un poquito Y le muestro Cómo hacemos Las Las rositas Es cortar Yo corté Una tira De 9 centímetros Más o menos De Entre 9 y 10 centímetros Si esta tiene 9 centímetros Y llevo Borde con borde Y corto Un cuadradito Así Este va a ser Mi pétalo Al cuadradito Este Lo único que le saco Es una esquinita Para dejarlo Casi Un rectángulo Y ahí sí Para el que no le guste Coser Va a tener que hacer Unas puntaditas Muy sencillas Nada más Hacemos un nudito En el extremo Pero se me escapó Me quedó pegamento En el dedo Ahí Fíjense Que le saqué La puntita Y de extremo a extremo La parte que está doblada Solamente dejo La parte Doblada A una Bastilla Un hilván Unas puntaditas Todo alrededor Y ya voy a hacer Un par más Para Y lo cierro Lo cierro Por completo Paso Paso por el ojalito Que quedó Para rematar Yo generalmente Remato dos veces Para que no se me escape El hilo Y corto Y ahí me queda Preparado El primer pétalo Ya me estaban retando Porque no había hecho Zoom Ah Bueno Ya lo veían Cómo te reta Nadia Qué cosa Qué bárbaro Ahí tengo más Cuadraditos Cortados Los doblo Como si fueron No veían bien Me voy a fijar De que tenga El nudito Hola chica Acá estamos Hilvanando Para preparar pétalos Para hacer Esta florcita Que son Súper sencillas Quedan muy amorosas Y rápida Es que yo estoy callada Que apenas Escuchas Decirle Lo del micrófono Es claro Nadia está sin micrófono Me dejó el micrófono A mí Entonces ella Tiene menos Karina Yardino Se conectó Hola Karina Por eso Se me escucha Abajo Y si no Empezó a gritar Como una loca Y me escucha Si gritan Mucho La retan A nadie Me parece que La retaron Un par de veces Y por eso No quiere ahora Hablar mucho Estoy tranquila Tomando agüita Pero podría participar Un poco La gente extraña Después me comenta Qué le pasa a Nadia Que no hablo mucho No, no Bueno Pero por lo menos Para llenar estos baches Que yo estoy haciendo pétalos No, no me escuchan No, me escuchan bajito Si pongo Ay Mirá Ana 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 Hola desde Venezuela Hola Venezuela Qué lindo Tan lejos Vernos Y La verdad que Siempre lo digo No creí nunca llegar A tantos lugares Que lleguemos Es una alegría enorme Bueno Bueno acá Aplanar No me dice Se te escucha bien Se te escucha Yo también voy a tomar agua Ahora Y fíjense En qué ratito Ya armé cuatro pétalos Nadia no me saludan Dice Suerte para ti Pero no te leí Suerte para ti Disculpa Perdón No, yo no tengo Yo veo la cámara Nada más acá Y Nadia por ahí Me está ayudando A alcanzar cosas Así que donde baja la mirada Ya no Ya se escapa un comentario Vamos a hacer un centrito La sorda soy yo entonces Dice Silvia Bueno De Brasil también De nada Suerte para ti Pero mirá Cuánta Para ser La quiero Nos dice Qué hermoso Mi vida Nosotros también La verdad que Es un gusto enorme Chicas Compartir con esta hermosa comunidad Para hacer Esta Florcita Que también La podemos dejar así Como Florcita Que acá La vamos a usar Como centro De De nuestra Flor Valga la redundancia Para mí Es como una peuña Los mismos Sí Nadia decía Que era como una peuña La misma tira Que corté Los nueve centímetros Que corté Para esto Lo parto Al medio Y ahí le hago Los tajitos Que hicimos Igual En las varillitas Y creo que desenchufé La pistolita Así que lo que vamos a hacer No, no, no Le paso una puntadita Para mostrarle también O lo pegan Un poquito O lo Amar la lluvia Desde Necochea Ah, no sabía Que era Desde Necochea Sí, siempre Hace frío Necochea Y creo que un poco mejor Que acá debe estar Acá se suma Al calor Se nos suma A la humedad Que tenemos también Bueno, Marta También manda saludos Qué linda tijera Dice Esas son Mimos que nos damos En Expo Hobby No se ve Si querés A ver Ahí En Expo Hobby Había una empresa Todo de De Herramientas para lana Agujas de crochet Y todo Y cuando vimos Esas tijeras Carina pregunta Si se puede utilizar Cualquier tela O lienzo Cualquier tela En este caso Es un lienzo Bien finito Lienzo que tiene Poliéster Otras flores La había hecho A ver Donde la enfoco Esta es lienzo De algodón Usamos Tuzor Las varillitas Estas están hechas Saludos A Marlene Desde Brasil Que nos mira Hola Marlene Hola Sí Sí Acá lo que hice Fue envolver Fíjense que no sujeté Con ningún pegamento Estoy haciendo Un Un cilindrito Podría acá Estar sujetando Con algún pegamento En algunas partes Pero También lo puedo hacer Con la aguja Le paso Dos o tres veces Para que no se mueva Ahora Después va a ir La pistolita Tendría que darle Enchufar Igual Yo mientras leo Dice Que es de la ciudad De Necochea Karina dice Que es genial Las telas Que me gustan A mí Sí Sí Luchina Saludos De Buenos Aires De Coarte Bebé No la había visto Conectada Ah Pero mirá Sí Una ternura La tijera Pensé Que era antigua No 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 He visto Que hay colecciones Hay gente Que colecciona Los modelos Divinos De estas tijeritas Bueno Sí Estaba enchufada La pistolita Así que ya empezamos A pegar Fíjese Que es muy sencillo Empiezo por los pétalos Y le pongo Un hilito De pegamento Desde el medio Hacia el borde Solamente ahí Por la parte De Donde hice la costura El fruncecito Y ahí pego La segunda Siempre Desde el medio Hacia el borde Por donde tengo La El hilván Y pego la tercera Desde el medio Siempre De la La última Que pegué Y ahora La primera La superpongo acá Y ahí termina De cerrar La La florcita ¿Cuántos pétalos En total? Tres pétalos Acá le hicimos Tres pétalos Para una flor chica Hago con tres pétalos Ahora vamos a hacer Una con seis pétalos Le ponemos En entremedio De cada uno De estos Pero ahora ya le voy A poner pegamento En la base De De nuestro centrito Y presiona Ahora después Le voy a mostrar Otra manera De De hacer centros Y ahí queda Que me parece Que ya queda Hiper bonita Queda chiquita Ahí Quedaría como esta Le vamos a agregar Creo que Me encantan las peores De telas Me encanta Queda re linda Esta la vamos A agrandar Un poquito Entonces Les voy a poner Pegamento O le puedo poner Acá Pegamento Al pétalo Acá sí Todo a lo largo Y lo coloco Andrea Gracias Andrea Gracias 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 ¿En el centro Se puede jugar Con frutos secos De árboles Pregunta Karina La imaginación Se la dejo a ustedes Pueden hacer Lo que quieran Con frutos secos Va a quedar Soberbio Era la idea A mí me habían gustado Las flositas Que había hecho Fer Por eso Le puse acá En el centro Pero Ahora les voy a mostrar Otra que hice Con artillera Y esta tela Acá hasta la puedo Acomodar Porque viene acá Hasta el 10 ¿Cuántos pétalos Son todos? Pregunta En total Para esta flor Que es más grande 6 pétalos Esta la hice Más pequeña Con 3 solamente ¿Se nota la diferencia ahí? Una tiene 6 Y otra tiene Y esta no pegó fiel Vamos a ponerle Un poquito más Hermoso todos los proyectos Felicitaciones Dice Semano Pero gracias Acá voy a probar Una que había hecho Un abrazo de Canelones Florinette Hola Qué lindo Uruguay Canelones Hemos pasado por Canelones Yendo para el mar Fíjese que esto es lo mismo Es un cuadradito Lo único que esta la hice De 10 centímetros Quedaron Una un poquito más grande ¿Me estoy pasando mucho? Son menos 8 minutos No puedo creer Son menos 8 minutos Las voy a super aburrir Ya tenemos Pegamos Hacemos una flor más Y ya pegamos algo Después mostramos terminado Porque tengo Estas flores No hay ninguna Yo creía que de esta salmón había Pegamos una más Sí, sí, sí Pero no Hecha Terminada Para mostrar Ah, le muestro esto Entonces le muestro esto De la arpillera Que es el centrito No, que es el centrito De esta flor No sé si se ve ahí Ahí se ve Dice que no Que tomé Nunca nos aburre Ay, no Gracias Que tomé también unos 4 centímetros 5 de Acá estoy con el centímetro Sí 5 centímetros de arpillera Deshilé todo el medio Le dejé Le saqué los hilitos del medio Y le dejé un pedacito de cada lado Para doblarlo por la mitad Y empezar a girar Esta no la voy a pegar Porque ya tengo una hecha Para mostrarle De ahí quedaría abierta Quedaría para un centrito también Pero la idea de los frutos secos Está muy buena De flores secas también Pegarle Algunas florcitas chiquitas Hacer un manojito con hilos Y también pegarlo Como estambre O pistilo Está perfecto A ver, rapidito Voy a hacer otra Recuerden siempre Que pego desde el medio Hacia el borde María Romero Hola María ¿Será María Romero Mi ex alumna? Qué bueno Ella también hace Cosas muy bonitas Eventos Decoraciones Decoraciones Ya tenía armado Un centrito En portugués Parece oro Es verdad En la cámara Parece oro Ah, sí Es una alpillera De color De color En Color maíz Un maíz Hacemos otra Otra grandecita Esta también Lo aplico Otra vueltita Otra vueltita más Siempre Tres pétalos No intenté hacer una Con agregar otra hilera más Me parece que va a quedar Demasiado grande Pero Depende para que lo ocupen Recuerden que si quieren Hacer flores más grandes Aumentan el tamaño Del cuadrado Esta que ya es más Grandecita El cuadrado Tiene 10 centímetros Ahí quedaría ¿El centro? ¿El centro? No, pensé que un paje No, no, no Este centrito Ah, eso Para hacer una de estas Y ya ahí terminamos Aunque no lleguemos A terminar bien la corona ¿Por? No, que queden pocas flores No, pero va a andar bien Fíjense que acá Puse las tres Y siempre es La última Pega acá adentro Así se hace bien La coronita La última La traigo ahí al medio Le pongo ahí Y presiona También este colorcito Queda muy lindo Más abajo Ahí Ahí estaría A ver cómo quedó Nuestro Nuestra palabra pegada Ahora Organicemos un poco Voy a ver Nadia No quise sacarlo Hasta que bueno Venga Por las dudas Que tengo bien el zoom Acá Miren, miren, miren No, no Esta sí La otra se me fue mucho El calor de la plancha Fíjense que no quedó Reborde Nada Quedó perfecto Estas palabras Estas palabras Es el interior De unas palabras caladas Que teníamos Por eso está separada Fíjense cómo quedó acá Impecable Ahí Que se ve Hoy había sido Mucho, mucho calor Acá en esto Lo vamos a acomodar En este aro De MDF Podemos pegar Vamos a pegar primero La anterior Habíamos puesto Frunciditas acá Y que se vea por arriba Esta la podemos pegar Por abajo Y después recortamos El excedente No tengo la plancha Enchufada Sí Me estaba molestando Esta arruguita Que queda Esto es un poco De histeria Nada más Esa arruga O qué es Bueno ¿Qué? Ajá El papel este Es foil Foil Acá en Argentina Se llama Foil Se pega De este lado Generalmente Todos los colores Tienen Un lado opaco No Yo pensé Que todos plateados No, diferentes Este que es rojo Plateado O opaco Y la azul Me llama la atención Cómo cambia Pero miren Verde Se pega De este lado Sí Por supuesto Queda grabado Lo ven tranquila Cuando gusten Ya somos 83 Pero qué lindo Perdí la pistolita Esta hora Parece que prefieren Más esta hora Más tardecita Tendríamos que Empezar un ratito Más tarde Cambiar el horario Se les va muy tarde Para cocinar No cocina Cambiamos Tienen una excusa Pero en el verano Ya se come Más livianito Somos punto de venta De Romina Guerra Están Creo que de foil Todos los colores Porque amamos Amamos el foil Ahí Esto lo puedo cortar Fíjese que lo Sujete la bandita Diferente A la otra Ya estoy por ir al sobre Dice Marce Carita de limos Anda a dormir Marce Tan temprano Madrugado Hoy domingo Y tiene mellizas Y La hicieron madrugar La hicieron madrugar Una adolescente Acá podemos pegar Alguna Coronita Ah Cierto Su primer vivo Sí Sí, sí Lo vi Lo vi Lo vi No me daba cuenta Quién es Pero sí Hermoso Qué bueno Mirá Me largué yo Marce Te vas a largar Vos tan joven Talentosa Y otra Y otra que solo salga Acá Saluda Hola Silvia Dice gracias Marce Una genia Qué bueno Yo estoy mirando Medio del revés Te pongo falta Natación Igual ¿Por qué la mandás al frente? Igual Qué cosa Claro Hola desde la Patagonia Dice Sandra Hola Hola Sandra ¿Cómo está? Esto va a combinar Acá con el doradito Que no queda mal Vamos superponiendo Yo ocupo siempre La pistola de calor Porque es más rápido Ahí ¿Dónde iría La palabra amor acá? Si la dejamos Ahí ¿Así? Sí Hay que haber Más arriba No le pongo nada O arreglo ahí Más arriba O arriba De todo el amor Ahí Ahí queda mejor Ahí después De colgar algo abajo Acá está centrado Sí No, no sé Sí Tampoco ya No sé por qué necesito ver del otro lado Sí, en realidad lo mismo Pero necesito ver Qué hermosa la corona Muchas gracias Saludos desde Jujuy Dice Paki Mirá Paki Oh, la de Jujuy Qué bueno Jujuy De los dos pagos de Fer Sí ¿De qué parte de Jujuy? Mirando Sin cara da mucho calor Estoy buscando lugares No da calor Yo creo que refresca mucho De no ¿Esta parte? No sé qué será la otra ¿Qué tiene arriba? No dirá por la anterior Esto Tanto Ah, puede ser A esta lo que le envolví Es el mismo aro de MDF Que le envolví Totora de estopa Y le hice unos colgantes También con La Totora de estopa ¿Puede ser eso? Eso hay otro vivo también Hay un vivo anterior con eso Por eso Ni lo aclaré Ni había nombrado el material La verdad que me Se me pasó de De nombrar ese Ah, Paki es de Capital Y está viviendo en Jujuy Ay, qué lindo Pero te gusta, ¿no? Debe ser un cambio bárbaro Pero muy bello Los paisajes Ahí tengo una cortita No sé si esta quedaría Ahí Más cortita La dejo por acá Sí Esta queda bien ahí Esta queda ahí Yo tenía el alicate por acá Ya lo perdí Y ya estaríamos terminando Sujeto un poquito acá Esta la voy a despegar Porque acá encontré Que tenía una florcita Más grande Cambié recién Bueno, Antti Nos voy por primera vez Ya que Hola Qué bueno, ya que Ya tuvimos mucho calor 24 grados Sí Uy Lluvia toda la noche Y mañana de hoy 6 de cuarto Sí Esperemos Pero acá dan lluvia Recién para el miércoles Va a seguir calor Acá en Canelones No existe hilo estopado No existe eso Bueno, acá tampoco Es el resto de De los hilados De las telas El borde de las telas Que te venden Así que si hay industria textil Seguramente la tienen Que ocupar Acá te venden Pero es un desecho De las textiles Ahí no le pongo más Sí, todos necesitamos lluvia Están viendo lluvia Está buenísimo Ahí Faltaría corregir Unos pegamentos Acá atrás Un poquito Mi dedo está terrible Ah, pero mirá Ya me saco un poquito ¿Las cajitas son sellos O un stencil? No, es un stencil Ya te muestro el stencil Te ocupamos Es este stencil ¿Qué es de...? Que es de H&N Este y... El código 009 Sí, por ese Sí Este es de acá Y también de H&N Se usa para Trapos de limpieza La estopa Ahora hacen maravillas En telar Con eso Tejen la estopa Y hacen unas alfombras Hermosas Se usa para pulir O usar muebles Totalmente Este es 002 Esta casita Que es del otro Acomoda Dice bellísima Soy Lauda Rosario Hola, Lauda Bueno, ya estaría Ustedes, por supuesto Esto es una... Una opción Una idea Pero mirá No es muy grande Dejaría a esta chiquita acá Bueno, déjala ahí Y ya nomás La volaste La volé Puse la grande Y le pongo la chiquita Que está Re linda Hermoso proyecto Dice los filos de eco Ahí para chicar un poquito más Sí, es re caro el ovillo ¿Es caro el ovillo? De la estopa Mirá Depende de donde lo vendan Nosotros lo estamos consiguiendo En boutique de hilados En el Tigre En Puerto de Frutos Y está A mitad de precio De lo que se conseguiría Acá en En la ciudad Hay una diferencia Hay gente que se lamenta Porque llegó tarde Pero queda guardado No, no sé bien No quiero decirle El precio ahora Porque ya lo compramos Hace un par de meses Pero en ese momento Era Sí, eran 900 pesos El kilo A 1800 Más o menos Que me contaban Mis alumnas Que lo conseguían acá No sé En otros lugares Entonces Sin nada Súper delicado Sin nada De Solamente El arito De MDF Este está envuelto Este no se ve igual No se ve bien A ver ahí 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 Te sostengo un poquito acá Ahí Así que sería Foil sobre tela Foil sobre MDF Con las florcitas Que hicimos Pero Usando el pegamento El adhesivo para foil Que también va a adherir Si quieren probar Sobre cerámica Sobre vidrio Bueno Todos dicen Que belleza Divino A mí me gusta Más que hacer Sin nada Que cuelgue Este Que no tiene Este arito Por eso Quise Mostrar las dos opciones Faltaría acá Algún lacito Para que cuelgue Y ya estaría Chicas Ya no la Entretenemos más Creo que estuvimos Si tienen alguna pregunta Pero muchas gracias Si tienen alguna pregunta Bueno Si no Ya saben Que cualquier duda Nos escriben Uno Silvia Arte Lo voy a hacer Y después Le mando fotos Pero Por supuesto Que esperamos Fotos de tus proyectos Acá en mi lugar Arte Dice también Si no consigue Puedes forrarlo Con tela cortada En tirita Lo otro Que lo vi No lo hice Chica Con el mismo sistema Que hicimos Estas varillitas Están forrando Todos los Los aros Y quedan divinos La tela Toda dada Vuelta Cortadita Acá tengo Muy poquito Para mostrarles Pero esto Lo empiezan A envolver Tal vez A hacer un poquito Más ancho Y envuelven Y también Queda Queda como relleno Eso lo vi Lo vi Y me gustó Mucho la idea Fíjense Cómo va quedando También es otra opción ¿Me puede dejarlo Un pedacito ahí? Y no queda más Y no queda más Mirá Lo dejamos ahí Directamente Sobre la La madera Así queda como Una florcita ahí Decorada Mirá Menos mal que pregunto En opuesto A esta flor Vieron que Por eso no nos gusta Sacar los comentarios Porque siempre surgen ideas Y aprendemos entre todas Yo Soy una convencida Que todos Todos aportamos algo Y entre Sumamos muchísimo Y vamos Creciendo Juntas Y ya quedó puesto Ahí dejamos El detallecito Ahí quedó Pero No es Obligatorio Ocupar algo De esto Mirá Estoy peleando Con este hirito Bueno Queda grabado Igual Para las que están Lamentando Que se perdieron Queda guardado Así que Si no hay Ninguna otra pregunta La verdad Que un gusto Compartir otro domingo Con ustedes Es una comunidad Muy linda No duden En escribirnos Siempre Creo que Hemos contestado Todo Y si no Bueno Nos vuelven a decir Che que pasó Que no me contestaste Pero Porque por ahí Bueno Un poco colgadas Nos encantó Estar otro domingo Con ustedes Y bueno Nos vemos Chao 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 Gracias.